Gracias, presidente. Señor consejero, ¿cuál es el estado actual y a qué conclusiones ha llegado su consejería respecto al expediente interno abierto por presuntas irregularidades en la contratación del exalcalde de Los Llanos, don Juan Ramón Rodríguez Marín? Gracias, presidente. Señor consejero, a mi grupo le gustaría que no se escudara hoy de nuevo en que el caso está en fiscalía o en esa teoría suya de la conspiración y que clarificara algunas cuestiones porque también existen responsabilidades políticas. Al margen de la investigación que está realizando fiscalía, hay una serie de irregularidades de procedimiento que merecen ser aclaradas por usted como máximo responsable de la empresa pública gestión del medio rural. Es su obligación rendir cuentas en esta Cámara y cuando usted niega documentación a esta diputada o elude contestar a mis preguntas, está faltando al respeto a todos los canarios. Este Parlamento y los ciudadanos que representamos, todos tienen derecho a conocer lo que sucedió porque la contratación del veterinario y exalcalde de Los Llanos se hizo con dinero público, dinero de todos, señor Hernández Jómez. ¿Qué encontró usted en esa investigación interna que anunció a bombo y platillo y que luego ha ocultado? ¿A qué conclusiones llegó usted y qué hechos descubrió que le llevaron a remitir el expediente a fiscalía? ¿Tan grave es el asunto, señor Hernández Jómez? Al afirmar que es posible que le hubieran colado un gol, reconocía usted que algo olía mal en la tramitación de ese concurso. Es difícilmente entendible que las conclusiones que solo usted conoce sean tan graves que le lleven a llevar el caso a fiscalía y que aún usted no haya depurado responsabilidades. ¿A quién protege? ¿Quién metió la mano en el expediente? Es probable que usted no supiera nada de este posible amaño, pero entienda que con su actitud de retrasar la entrega de la documentación para dármela de aquella manera, no contribuye a despejar la sospecha. Puede ser por algún motivo que solo usted conoce, prefiera guardar silencio o porque aún siendo su responsabilidad está usted maniatado. Señor consejero, permítame que le dé un consejo porque le aprecio. En la vida no solo hay que ser honrado, sino también parecerlo y temas como el caso Marín o el caso Soler están perjudicando su imagen.